Recientemente, Shakira y Bizarrap han compartido una imagen juntos en sus redes sociales. En dicha fotografía se muestra que han estado trabajando en lo que parece ser una nueva canción. Sabemos bien que la sesión número 53 que hicieron los artistas fue un éxito total y rompió récords en todo el mundo. Esta canción fue, por así decirlo, una tiradera a piqué, dejando en evidencia todo lo vivido con el exfutbolista. Es evidente que a ambos artistas les ha gustado trabajar juntos. Han hecho un increíble equipo y esta sesión se ha convertido en la más popular del productor argentino hasta el momento, contando con más de 550 millones de reproducciones en YouTube. Por todo esto, es obvio que los artistas han querido volver a colaborar juntos. Tanto la carrera de Shakira como la de Bizarrap están en auge en este momento. Saben que si vuelven a trabajar juntos, será muy positivo para ambos. A raíz de esta publicación han surgido muchos rumores y especulaciones de la colaboración que tendrán los artistas. Muchos aseguran que volverá a ser una canción sobre piqué, ya que el exfutbolista ha subido una nueva fotografía recientemente con Clara Chia. También muchas personas aseguran que Shakira está trabajando en un nuevo álbum, algo que sus seguidores y fanáticos esperan con mucha ansia. Quizá la canción con Bizarrap sea alguna colaboración para su próximo álbum, quién sabe. Además de todo esto, se espera una colaboración entre Shakira y Manuel Turizo. Ambos habían trabajado en una canción hace bastante tiempo, incluso se habían filtrado partes de la misma. Parecía que nunca saldría a la luz hasta que se volvió a ver a los artistas juntos. Si bien se especula que saldrá muy pronto, la cantante colombiana no ha dicho nada al respecto. Sin dudas, el público está expectante por saber qué pasará con esta canción y cuándo se lanzará. Pero volviendo a la colaboración entre Shakira y Bizarrap, habían muchos comentarios diciendo que los artistas harían buena pareja, o preguntándose si estos estaban saliendo. Algunos eran en tono de broma, y otros realmente pensaban que pasaba algo más que trabajo entre la cantante colombiana y el productor argentino. Pero hay que decir que estos rumores no parecen tener mucho fundamento, ya que ambos parecen ser buenos amigos y compañeros de trabajo. Aunque el tiempo dirá, si se los ve en alguna situación más comprometedora. Por el momento, podemos decir que se vendrá una nueva canción entre ambos, y que probablemente sea todo un éxito. No sabemos si la misma hablará nuevamente sobre la relación pasada con Gerald Piqué, y la traición que cometió al engañarla con la joven de ahora 24 años, Clara Chia. Es obvio que tanto Bizarrap como Shakira son personas con muchísimo talento, que han demostrado su esfuerzo y dedicación a la música. Sea cual sea el tema del que trate la canción, seguro que será otro nuevo éxito que sonará en todos los rincones del mundo. ¿Vos qué opinás? ¿Tenés ganas de escuchar la nueva canción de Shakira y Bizarrap? Dejanos saber tu opinión y seguinos para más videos.